El pasado viernes 14 de junio se inauguraron las terceras jornadas de bioética organizadas por la asociación Cántabra Provida. Tras la presentación de las jornadas por su presidenta Esperanza González en el Cásic de Santander, la catedrática de bioética de la Universidad Católica de Murcia, Gloria María Tomás y Garrido, impartió la ponencia La defensa de la vida en el mundo del cine. Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda con el título Vidas al servicio de la vida, donde concurrieron testimonios de distintas personas que han tenido que superar dificultades en favor de la vida. Ya recordamos que el próximo viernes 21 de junio a las 7 y media de la tarde se clausuran las jornadas coincidiendo con la segunda sesión de la conferencia Educar para la vida, un camino de humanización que impartirá don César Nombelacano, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.